Este domingo 6 de marzo, desde las 2.30 de la tarde, será el acto de proclamación de los candidatos del Partido de Acción Liberal PAN, con la presencia de su fundadora y presidenta, Marixa López de Ortiz. Este domingo será la proclama de los candidatos que el pueblo aclama. Pedro Ramón Lamarche, candidato alcalde por el municipio de Constanza. Antonito Báez por el distrito municipal Tireo. Y Niño Sepúlveda por el distrito municipal La Sabina. El 14 votaré en la casilla del PAN, para continuar con Pedro, para volver a ganar. Este domingo 6, desde las 2.30 de la tarde, frente al local del Partido de Acción Liberal, en la calle General Luperón, entre la Rufino Espinosa y el Antonio María García, invita Rafael Augusto Collado y el Partido de Acción Liberal PAN. 14 aquí, 14 allá, 14 si vamos a marcar, para que ganemos todos, todos votaremos PAN. 15 allá, 14 si vamos a marcar, para que ganemos todos, todos votaremos PAN. 15 y, 15 y, 15 y, 15 y, 15 y. 15 y, 15. 30, 30 y, 15 y, 15 y, 25 y, 15 y, 16 y, 16 y, 15 y, 16 y, 16 y, 16 y, 16 y, 16 y, 16. Gracias.